Este 24 de febrero yo voto sí por la reforma constitucional. Es también el mensaje que tiene a esta hora del mediodía nuestra revista Frecuencia 12, una revista que si se parece a alguien es a usted. Y en los próximos minutos se estará abordando una temática importante y tiene que ver con los resultados que tuvo Granma el pasado año 2018 dentro del programa materno infantil. Para ello ya estoy recibiendo y dando las buenas tardes al doctor Francisco Fornari Jiménez, es especialista en primer grado en pediatría y además forma parte del equipo de trabajo del programa materno infantil aquí en la provincia. Buenas tardes doctor. Buenas tardes para usted Yunel y buenas tardes también para los amables televidentes. Por supuesto la felicitación para usted, para el equipo de trabajo que le acompaña y para todas las personas que en la provincia estuvieron incidiendo de alguna u otra manera en ese 2,8 de mortalidad infantil que tuvo la provincia de Granma por cada mil niños nacidos vivos. Un resultado que la ubica como el mejor en la historia de la provincia pero la coloca también a Granma como las, o sea, entre las tres primeras de Cuba en el programa materno infantil al término del 2018. ¿Cómo se trabajó para alcanzar este resultado doctor? Sí, así mismo Yunel, como tú bien decías, ese 2,8 es un resultado histórico para la provincia de Granma, es el mejor resultado, como usted bien dice, del programa materno infantil, la tasa más baja de mortalidad infantil en la historia. Bueno, el trabajo como usted bien dice fue un trabajo en equipo y fue un trabajo arduo desde incluso finales ya del 2017, fue un trabajo fuerte, fue un trabajo profundo que comenzamos desde la base, desde la atención primaria de salud, o sea, desde el consultorio del médico y la enfermera de la familia donde realmente este año se trabajó muy fuerte en el seguimiento de nuestros lactantes, de nuestros recién nacidos, de nuestras embarazadas, partiendo primero de ahí, de la atención primaria de salud. Pero hubo, o sea, instituciones que realmente fueron puntos claves en este logro, como son nuestras terapias intensivas pediátricas y nuestras terapias intensivas neonatales, con resultados maravillosos. Nuestras dos terapias intensivas pediátricas redujeron el número de fallecidos, que fue algo importante para lograr esa tasa de mortalidad infantil. La supervivencia en nuestras terapias intensivas neonatales fue brillante, fue magnífica. Incluso aumentamos la supervivencia de los bebés con pesos menores de 1.500, ya. Y eso creo que fue también un punto clave de, o sea, para lograr esa tasa de mortalidad infantil. Y bueno, como usted bien decía, hay otro grupo de factores y otro grupo de personas que también influyeron en este resultado. Hay que destacar mucho la labor de la Dirección Provincial de Salud, de nuestra máxima dirección. O sea, el doctor Ciro y la doctora Elba como Director Provincial de Salud y la Vicedirectora de Asistencia Médica, creo que jugaron un papel importante porque realmente dieron toda la prioridad que merece y que necesita el programa materno infantil en nuestras provincias. Hay que destacar también el trabajo de las terapias intensivas de adultos, que manejaron un grupo importante de morbilidades importantes maternas, ya con una supervivencia también buena. Y creo que, a ver, entre todos logramos, o sea, y por supuesto el equipo del programa materno infantil de la provincia logramos el resultado. Doctor, como parte del reordenamiento del sistema de salud en la provincia, se adoptó la decisión de realizar partos únicas y exclusivamente en los hospitales Seria Sánchez Mandulay de Manzanillo y en el Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo. Una decisión que trajo también, digamos, una serie de criterios dentro de la población, pero también influyó en gran medida en este resultado que tiene hoy la provincia. ¿Cómo no, Yunel? ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que nuestros dos hospitales de referencia, tanto el hospital Carlos Manuel de Céspedes como el hospital Fede del Valle, que son los dos hospitales de nuestra maternidad, es donde están todas las condiciones creadas y las condiciones necesarias para que ocurra un parto ahí. Y creo que esto fue un paso importante. ¿Por qué razón? Porque se manejaron morbilidades importantes, tanto neonatales como maternas, pero estaban en el lugar que tenían que estar, donde estaban nuestros mejores especialistas. Y creo que eso es lo que tiene que entender la población, que al final se tradujo en resultados y se tradujo en alegría para la familia cubana. Doctor, muchas veces damos el número frío, 2,8 la tasa de mortalidad infantil de la provincia de Granma, aparece entre las tres mejores de Cuba, es el mejor resultado histórico que tiene la provincia de Granma. Vamos a acercarlo a la realidad. ¿Cuántos niños en Granma en el año 2018 murieron y cuáles fueron las causas? A ver, en el año, ahora en este año que pasó, como bien te decía, se pudo reducir el número de fallecidos en un total de 18. O sea, solo tuvimos 25 niños fallecidos y tuvimos, o sea, reducimos 18 el número de fallecidos contra 43 que tuvimos en el 2017. Junel, no siguen golpeando problemas como los defectos congénitos, que aunque sí logramos reducirlo con respecto al 2017, todavía nos golpean. Todavía nos golpean y hay que seguir trabajando este año muy fuerte en el tema de los accidentes en el hogar. Eso tenemos que seguir trabajando, seguir concientizando a la familia, seguir nosotros como médicos, como enfermeras de la familia, detectando los riesgos que hay en el hogar y accionar sobre ellos. Y el otro factor fueron las afecciones perinatales, o sea, las afecciones que tienen relacionadas con el parto y el periparto. Ahorita hablábamos de la decisión de que los partos se hicieran solo en el hospital Celia Sánchez de Manzanillo. No, Celia no, Fede del Valle. O sea, Fede del Valle en Manzanillo, para decirlo bien. Fede del Valle en Manzanillo y el Carlos Manuel de Céspedes a quien vayamos. El Carlos Manuel de Céspedes tuvo indicadores sobresalientes. La mortalidad infantil de los nacidos allí fue de 1,5. ¿Qué representa esta institución para el programa materno infantil de la provincia? A ver, evidentemente el hospital Carlos Manuel de Céspedes es la institución de referencia de nuestra provincia. Por tanto y demás, esto fue un resultado muy importante. ¿Por qué razón? Porque incluso, o sea, muchos de los partos más complicados, de las morbilidades más complejas, fueron trasladadas acá, hacia el hospital, para que por supuesto estuvieran atendidas por la comisión de los expertos nuestros de acá, del hospital Carlos Manuel de Céspedes. Y eso se tradujo también en resultados. Y ahí está una tasa de 1,5, como bien usted decía, con varios fallecidos menos con respecto al año anterior. También en el 2018, doctor, hubo que lamentar algunas muertes maternas. ¿Cómo se debe seguir trabajando en la provincia para tratar de disminuir este indicador? Sí, Junel, ¿cómo no? Lo primero es que todavía nos falta en la atención primaria de salud trabajar y desarrollar primero con la percepción del riesgo. Hay que trabajar, y creo que esto va a ser el punto clave para este año, hay que trabajar con el riesgo reproductivo preconcepcional. O sea, ¿a qué me refiero? Aquella mujer que ya tiene un riesgo antes de embarazarse, no es que no tenga, a ver, esa mujer tiene derecho a embarazarse porque tiene derecho a, o sea, tener una familia y tener un bebé, pero hay que llevarla al embarazo en el momento óptimo y con su enfermedad de base compensada. Eso es muy importante. Lo otro es que hay que seguir trabajando en la superación profesional, o sea, con cursos, con talleres, ya, tanto nacionales como provinciales, como incluso municipales, para seguir trabajando en la superación de nuestros pediatras, de nuestros obstetras, de nuestros neonatólogos, y así tengamos este año, por supuesto, mejores resultados. A pesar de que Granma terminó con 2,5 de mortalidad infantil, con resultados en varios indicadores que lo ubican entre las mejores de Cuba, sigue apareciendo el embarazo en la adolescencia, que pone a correr el riesgo de la salud de esa futura madre, y también se han incrementado las embarazadas con mayores de 40 años. ¿Cómo se trabajan estos dos aspectos desde el programa materno infantil? A ver, lo primero es que desde finales del 2017 y todo este 2018, hemos venido trabajando de conjunto, esto lo hemos trabajado de conjunto con la federación, de conjunto con los CDR, ya, que se han insertado en la ayuda, en la atención primaria de salud, con el médico y la enfermera de la familia. Pero sí, como usted dice, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando para reducir ese embarazo en la adolescencia. Y, bueno, estos dos aspectos, tanto el embarazo en la adolescencia como de la madre ya de más de 40 años, nada, este año lo que esa misma paciente tiene derecho también a embarazarse, lo que tenemos que trabajar con ella. Puntualmente, si hay que ingresarla en un hogar materno, ingresarla. O sea, que creo que sí va a jugar un papel fundamental la labor de nuestros hogares maternos. Claro. Ahí también se deciden los indicadores de salud de los que hoy la provincia de Granma aparece como una de las tres abanderadas de Cuba. Gracias, doctor Fornari, por haber estado con nosotros. Un placer. Aquí en la revista Frecuencia 12. Seguimos en esta emisión del lunes. Después de la pausa estaremos con Yoli Pereira, pero recuerde que el día 24 de febrero, en las elecciones, votamos sí por la constitución, por la reforma constitucional en nuestro país.